Muy buenas, en el vídeo de hoy quiero dar tributo y homenaje a Hedy Lamarr, posiblemente una de las actrices más hermosas de todos los tiempos del cine, interpretó en el 49 Sansoni y Dalila, pero también ingeniera de telecomunicaciones, inventora de Bluetooth y de Wi-Fi, al menos de una versión previa de ambas tecnologías. Sin Hedy Lamarr, las conexiones de ancho de banda que tenemos en todas nuestras casas y que son tan necesarias para nuestra cultura digital no serían posibles. Esta austriaca, que nació en 1914 y murió en el año 2000, para mí es uno de los personajes de la historia reciente más importante y sin duda alguna, si hubiera sido contemporáneo a ella, hubiera sufrido un profundo amor platónico por esta gran mujer, inventora, ingeniera y actriz, que es absolutamente polifacítica y mucho más allá de bella, con una inteligencia absolutamente destacable. Entonces, Hedy Lamarr, siempre la suelo nombrar en mis clases con emprendedoras, con emprendedores quería realizarle este tributo y este homenaje. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste por la humanidad. Y a vosotros espero que si os ha interesado, le deis me gusta a este vídeo y compartáis y por supuesto os paséis por la entrada de Wikipedia de Hedy Lamarr, porque es un personaje muy a tener en cuenta. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Solutos!